Así fueron las eliminaciones de este lunes 6 de junio, te voy a dar mis opiniones al respecto, también quiero saber lo que ustedes opinan, por eso quiero que escriban en la caja de comentarios y pues aquí tenemos varias opiniones, cada persona es diferente y cada persona piensa de diferente manera y eso se respeta, yo no tengo la verdad absoluta y por eso yo quiero saber sus comentarios. Vamos a estar comentando lo que sucedió este lunes, un lunes muy emocionante, debo admitir que hace mucho tiempo en un reality no me emocionaba de esta forma, no había sentido esta emoción de quien va a ser el próximo eliminado, ya tenía meses incluso puedo decir un par de años de que no me emocionaba tanto ver una eliminación. Entonces en esta ocasión quienes estuvieron al borde de irse fueron Natalia, Laura y Eduardo, pues como han visto en el título, pues quien se va fue Eduardo, se fue Eduardo de la casa de los famosos, era bastante obvio, pero de igual forma hubiera sido cualquiera que se fuera iba a ser un peso importante, para mí esta eliminación ha sido de las más importantes. En primera porque Laura Bosso se le está desarmando totalmente de su cuarto, cada vez son menos integrantes y también podemos observar que está manejando diferente la situación ahora. Después de todo lo que ha sucedido, después de todo lo que ha sucedido, después de todo lo que ha sucedido, ella ha sido más inteligente, después del problema que tuvo con Natalia, todo ha cambiado con Laura, la veo más respetuosa, claro, igual que siempre. Le gusta la polémica hay que decirlo, pero creo que esta vez lo está manejando más tranquila y eso se respeta, ojalá continúa así su estadía en la casa. Lo de Natalia, pues estaba pensando en que podía salir por el hecho de que si se iba a Natalia, Laura se iba a sentir con más poder, se iba a sentir más poderosa y iba a causar más caos. Ahora que Natalia se queda dentro de la casa, pues esto significa que pues sabe que Natalia ya tiene su grupo de fans y de hecho pues algo que me parece curioso es que quien se salvó primero, o bueno así entiendo yo, que es quien más ha recibido apoyo. Entonces, recuerdo que la tabla está algo así como 15%, el que tuvo menos votos, 35% el siguiente y al resto pues el que más votaron, que obviamente fue Eduardo. Se confirma con su eliminación, entonces Eduardo se va de la casa, veamos qué peso importante tendrá esto a partir de ahora, se van a crear nuevos equipos, es lo que yo pienso. Se van a crear nuevas alianzas, es un sí o sí y los que no se han dado mucho a notar van a tratar de hacerlo porque aquí yo creo para Nurka era la oportunidad perfecta para sacar a Laura. Y te lo voy a decir de la siguiente manera, pues si se había estado provocando mucho a Laura, incluso yo creo que estrategia de Cervoni para que la gente la vea con malos ojos y la saque de la casa. Ya se dieron cuenta que de momento será imposible, porque ya fueron varios que con peso importante en la casa y ella sigue pues salvándose, salvándose, salvándose y así hasta que no sea la final. Yo veo que lo voy a mantener, la única persona que puede sacar a Laura de la casa es Nurka. Entonces, por lo tanto, Laura tiene mucho tiempo dentro de la casa, a no ser que haya algo de contrato de por medio con imagen TV, cosa que no creo porque se hablaba mucho que en esta semana se debía de ir. Entonces, si sobrevivió esta semana, va a quedarse mucho más tiempo. Y ustedes qué opinan, amigos y amigas, para mí fue una de las eliminaciones más importantes en mucho tiempo. Para mí me sentía un poquito ansioso de saber quién era quien iba a abandonar la casa. Creo que sí fue predecible que Eduardo se iba a ir, ya era bastante predecible. Tal vez para ellos no, que pues están 24-7 sin saber nada de lo que está pasando fuera, pero uno que ve encuestas y todo eso, ya tenía el presentimiento de que Eduardo iba a ser el siguiente eliminado. Pero ahora, yo creo que el próximo eliminado debe ser del cuarto azul, a no ser que el cuarto morado vaya a tropezar de nuevo y alguien más del cuarto morado se vaya. Yo lo veo difícil. Para darle más drama a esto, me gustaría que alguien del equipo azul se fuera del team Nurka. ¿Por qué? Bueno, es que ya no hay teams, aquí no hay teams. Yo estoy seguro que a partir de esto va a haber un desequilibrio total, van a formarse nuevas alianzas, nuevos teams. ¿Por qué? En primer lugar, porque ya le tienen miedo a Laura, ya nadie va a querer, ni siquiera se les tiene que ocurrir votar por Laura. ¿Por qué? Porque va a pasar lo de Alicia Machado, que por muchas veces que la mandaron a las votaciones, nunca se fue. Nunca se fue, porque la gente la apoyó mucho. Entonces ahora Laura la van a ver así de, a estas alturas y no conviene, pues, un tú por tú contra Laura. Porque sea quien sea que esté en votaciones en contra de ella, pues va a salvarse, sí o sí. Y bien amigos y amigas, ustedes que opinan al respecto, que creen que va a pasar a partir de ahora. Yo creo que se va a poner demasiado interesante la casa de los famosos. Y pues aquí, hasta aquí la información, se llega a pasar algo detrás de cámaras. Vengo aquí, te lo cuento, te lo platico, que para mí todo esto se está poniendo bastante interesante. Pero bueno, de mi parte ha sido todo. Porto atención, muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!